Anuel AA le hace trampa a Karol G, revelan que Yailin le encontró prueba de infiel a Anuel AA Yailin anuncia su regreso al bajo mundo y se filtra video picante de Jane Quesada Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta al video y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Reynaldo Noel, Darlena Perdomo, Elizabeth Romero, Eliezer Taveras y Yael David Y si tu quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta Recientemente se hizo pública la separación definitiva de la pareja Musicólogo y Ana Carolina Y recientemente Musicólogo reveló en una entrevista que una de sus mayores virtudes en la relación amorosa Es ser infiel, que él es infiel por naturaleza y esto obviamente fue lo que terminó con su relación con Ana Carolina A lo que es y ahora mi gente le manda un reto a varios colegas del género Lo cual es vigente creo que no podrán cumplir porque miren de que se trata Voy a retapar los tigres de mi vida, que ellos son duros, el mayor clásico María Chibura con esos cuadritos de quirófano que tienen Y otro, el muerto de niño, que es el que más rapea ¿El muerto de niño? El muerto de niño no dice nada ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Esta mujer estaba jugando conmigo y perdieron Cada una tiene que darme un beso en la boca Esta mujer está jugando con una de las otras danas Mira la mano, ¡prepána, empána, empána! Uno, es una de las aquellas Ahí va la una Dos ¡Ay! Tres ¡Oh! 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 Cuatro ¡Está ahí! ¡Casi! Cinco Cinco, oh, seis, oh, oh, la otra, la otra, siete, oh, y ocho, oh, recuétalo, ay, ya, ya. Tremendo reto que le ha puesto musicólogo a Nino Freestyle, El Mayor Clásico y Mariachi Buda. ¿Creen ustedes que esto cumplan? Déjelo en los comentarios. Por otro lado, mi gente, la revista Rolling Stone ha publicado un listado de las 100 mejores canciones de reggaetón de todos los tiempos. Esta lista encabezada por Daddy Yankee con la gasolina, pero aquí también aparece un dominicano que es Don Miguelo con la canción Como Yo Le Dol en el puesto 92 de estas 100 canciones. A lo que, mi gente, El Alfa El Jefe, aparentemente inspirado en esa lista de canciones de reggaetón de todos los tiempos, ha realizado una encuesta de Dembow de la siguiente manera. Publique El Alfa El Jefe, yo amo el Dembow, ¿cuáles son los 10 Dembow más grandes de todos los tiempos? Si usted no tiene más de 12 años en el género, no opine. E inmediatamente comenzaron a llover los comentarios en torno a esta publicación del Alfa de ¿cuáles son los 10 Dembow más grandes de todos los tiempos? A lo que yo personalmente hice mi lista, que es la siguiente. Singapur del Alfa, la mamá de la mamá del Alfa, té de campana de Atomi y otro huel, la romana del Alfa y Bad Bunny, súbete, lírico en la casa, la chapa que vibran, la materialista, menea tu chapa, Pauiro de New, Pepe de doble T y el crow, el chaleco de secreto y los cajeros del mayor clásico. Pero para ti, ¿cuáles creen que son los 10 Dembow más grandes de todos los tiempos? Déjalo en los comentarios. Y por otro lado, Jen Quesada ha sido noticia en los últimos días por su nuevo trabajo como mesera picante en Estados Unidos, donde esta reveló que se busca 5 mil dólares diario de propina. A lo que mi gente, Jen Quesada ahora es noticia, porque se le ha filtrado un video de su cuenta de O.S. donde esta mi gente, enseñó todo, como ven en pantalla, no se lo puedo mostrar por aquí, pero ese video está en mi grupo de Telegram, si quiero unirte simplemente sígueme en mi cuenta de Instagram, FelizDomingueTV. Y por otro lado, revelan la supuesta verdadera razón por la cual Yailin Lamas, Viral y Anuel AA, terminaron con su relación, y es que supuestamente Yailin le encontró prueba de infiel Anuel AA en su celular, y miren con quién. Ella le encontró una conversación... Esa conversación que le encontró Yailin Anuel, ¿con quién fue, Camisí, Viral? Con la momia, mi amor, con la momia. ¿Con Alessandra MVP? Yo no sé, me dijeron que fue con la momia, porque antes de eso se estaba... A lo que inmediatamente comienzan a salir supuesta prueba de esto, de que Yailin encontró conversación de Alessandra en el teléfono de Anuel AA, y ahora han publicado varias fotografías como esta, donde comparan fotografías de Anuel AA en el jet privado, y también de Alessandra MVP en el mismo avión. ¿Pero creen ustedes que realmente esto sea real, o simplemente es coincidencia? Déjenlo en los comentarios. A lo que, mi gente, hablando de Anuel, en el día de ayer, Karol G y Anuel AA lanzaron música nueva, y no se sabe si fue planeado o por coincidencia, pero estas canciones salieron a la misma hora, y Karol G, mi gente, inmediatamente le llevaba ventaja de millones por encima de la canción de Anuel AA. Pero, mi gente, luego de que pasaron las horas, Anuel AA le sacó ventaja, pero por mucho a Karol G, y muchos dicen que Anuel le hizo trampa por la siguiente razón. Veamos. Como ven en pantalla, Anuel AA, Mercedes Tintiá y Karol G con Maldi Gatubela salieron hace 20 horas al momento de esta grabación, y la de Karol G cuenta con 5.3 millones, y la de Anuel AA con 8 millones, el cual se le fue encima. Pero, mi gente, la de Karol G se encuentra 2 en tendencia, y Anuel 5 en tendencia. La de Karol G tiene 70 mil me gusta, y la de Anuel AA con 8 millones solamente tiene 241 mil me gusta. Karol G con menos visita tiene 38 mil comentarios, y Anuel AA 19 mil comentarios. Y por esa razón, muchos han comentado que Anuel AA le hizo trampa a Karol G comprando view para verse por encima y más grande que ella. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente Anuel AA compró su view para estar por encima de Karol G? Déjelo en los comentarios, y finalizamos con Yailin la más viral, la cual aparentemente anuncia su regreso al bajo mundo. Está anunciando un nuevo Dembow con Leo produciendo. Como ven en pantalla, esta dice que viene palo con Leo produciendo. Esta, mi gente, aparentemente vuelve a sus inicios, a sus raíces. Así que déjelo en los comentarios, suscríbase al canal, activa la campanita, dele me gusta al video, y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y active la campanita.